Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Vamos con noticias importantes que están ocurriendo en estos momentos. ¿En qué lugar queda la Fuerza Armada en la victoria, entre comillas, de Maduro contra la Operación GEDON? La Fuerza Armada de Venezuela ha sido el convidado de piedra de la extraña historia que gira alrededor de la Operación GEDON. Sus altos mandos lo han querido disimular, pero el protagonismo dentro del régimen se lo atribuye Diosdado Cabello, a quien el propio Maduro, en cadena de radio y televisión, le cedió la palabra para explicar los detalles de la maniobra contra insurgencia. Por encima del ministro de la Defensa y del comandante del Centro Estratégico Operativo de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, CEOFAMP. Antes de continuar con esta información, los invito a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. De antemano, muchas gracias y vamos a continuar con esta noticia. Por medio de Maduro y su ministro de Información, Jorge Rodríguez, el gobierno chavista le ha dado diversos calificativos a la extraña incursión militar denominada Operación GEDON, que tiene como significado invasión a Venezuela, ataque paramilitar, operación encubierta para tratar de llenar de males al país, agresión militar estadounidense contra Venezuela. Sin embargo, por los detalles aportados en las primeras de cambio por el propio Maduro y Rodríguez, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, y el ministro del Interior, general Néstor Reverol, la gran ausente de esta historia ha sido la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Según la versión oficial aportada por todas aquellas figuras, la incursión militar en el litoral central de Venezuela fue abortada por fuerzas policiales, concretamente por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, las dos adscritas al Ministerio de Interior que dirige el general Reverol. Fue Reverol el primero en informar a las 7.30 de la mañana del pasado 3 de mayo sobre el presunto intento de invasión por vía marítima por parte de lo que describió como un grupo de personas procedentes de Colombia con la finalidad de acabar con los líderes del gobierno revolucionario. Por su parte, a Diosdado Cabello se le atribuyó o se atribuyó a sí mismo un protagonismo especial en la maniobra de inteligencia que se detectó y penetró la incursión armada. En su programa de televisión, con el más sodando, señaló nombres, acusó y describió situaciones por encima del fiscal general de Maduro o de cualquier organismo de militar o de contrainteligencia. En las primeras horas de la declaración del ministro Reverol, brillaron por su ausencia las reacciones tanto del ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, como el del Comando Estratégico Operacional de la FAN, CEUFAMP. Esto, así como la falta del protagonismo de la institución militar en el terreno de los hechos, indica que sus altos mandos desconocían lo que ocurría. Avanzando este día, tanto el CEUFAMP como las distintas regiones estratégicas de defensa integral se fueron pronunciando por las redes sociales, repitiendo y respaldando la versión aportada por Reverol. Cuando Maduro compareció la tarde del día 4 en cadena de radio y televisión para abundar en la versión oficial, no compartió el protagonismo con los jefes militares, sino con Diosdado Cabello y el ministro Reverol. Al primero le dio la palabra para que explicara los detalles. Los generales y almirantes tenían la actitud propia de los que están siendo informados. La voz cantante era la de Cabello. Incluso Maduro aseguró que la policía municipal del pueblo de Chuaú, en la costa del estado de Aragua, participó en la captura a alguno de los invasores. Según Cabello, además de las fuerzas policiales, participaron miembros del Poder Popular, es decir, activistas civiles del chavismo. Pero en ningún momento se habló de la participación de efectivos militares ni ni siquiera de la Armada en el desarrollo de los acontecimientos. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados, si quieren estar al tanto de la noticia. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.